Eso está encima del árbol, esa luz. Esa luz está encima del árbol, colega, que no es una estrella. Será un gato, los ojos de un gato. Está ahí encima. Ahora no lo veo desde aquí. Ahí, ahí está. Ahí. Ahí. ¿Qué es eso? Es un ojo o es una llama, pero una llama encima del árbol. Eso es el árbol, esto es el árbol. Es encima del árbol, que no es el cielo. ¿Qué cosa más extraña? Veis la luz, ¿no? Claro. Ahí, en esa rama. Qué cosa más extraña, colega. O sea, que puede ser un animal, ¿no? Que haya ahí, pero uno vea, el ojo es una luz. Mira ahí. Ahí está, mira. Lo que se hace ha movido. Ahí está, mira. ¿Cómo puede haber una llama ahí encima? Es como una pez de llama. ¿Cómo puede haber una llama ahí? ¿Cómo puede haber una llama ahí? Aquí no hay luciérnagas en Sevilla, por lo menos aquí en Morón. Ahí está el tronco, el tronco. Sube. A ver, ahí está la llama. Es como una llama. A ver si la consigo grabar con el móvil. Otra vez. Es que estoy abajo del árbol ahora mismo. O sea, es que está ahí. Ahí está. A ver. Ahí. Mira, ahora son dos lucecitas. ¿Veis? Son como dos luces. En la rama del árbol. Pero no son ojo. Es como cuando sale una chipa de un cable, una cosa así. Una llama, no puede ser, ¿no? La rama ardiendo. Es como se le ha metido fuego en medio del pino. Eso es un pino. Es una llama, ¿no? Oh, qué cosa, colega. En cima del árbol. Bueno. A ver, aquí, ahí arriba. A ver, aquí arriba. A ver, aquí arriba y se ven como tres o cuatro luces. Como la llama, una cosa así, pero no pueden estar, el árbol está verde. No hay cable, el cable de alta tensión está allí, aquí. O sea, los árboles están aquí, el último chiquitito, y este es uno de los pinos, y luego aquí los otros pinos, y eso es arriba del pino. Desde aquí no se ve. A ver, desde aquí abajo. Desde abajo del todo, miras para arriba. Le voy a dar zoom. Ahí se ven llamas. Como llamas, ¿eh? ¿Qué cojones es? Luces en las ramas, lucecitas bombillitas en las ramas, que parecen candela. Si está extendiendo, ¿no? Porque hay más para abajo, ¿no? Es como si estuviese ardiendo, colega. Mira, ahora se extiende para arriba. Espérate. Se ha extendido para arriba. A una ramita ahí arriba. Es como... Parece fuego, colega. Fuego extendiéndose por la punta de la rama. Es como se ha creado un fuego ahí, en medio del pino. Pues esas son llamas, ¿no? Llamitas chiquititas. Oye, qué cosa. Mira, ahora es un triángulo. Ahora es que son tres, 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 como tres llamitas y las que están ahí. O sea, qué cosa más extraña. Qué cosa más extraña, ¿no, colega? Encima del árbol. A ver, vamos a darle más claridad. Vale, estoy debajo. A ver, ahí. Te te di porque no sé lo que se ve ahí. Que parece una llama. Mira, ahora se ven las tres luces. Una llama se movería. Pero es que eso es ardiendo sin moverse del lugar. ¿Eso cómo puede ser? En medio del árbol. O sea, puede ser una especie de juguetito con lucecitas de colores. No, porque es que es por otras ramas. Hay luces también. ¿Qué? No tengo ni idea, colega. No tengo ni idea. A ver. Vale. Lo que sé es que está ahí en esa rama. Veis que son como tres luces. Pero es que veis que hay otras luces aquí al lado. O sea, como tres llamas. Súper extraño, colega. Desde aquí es que se ve perfectamente. Eso es. Lo que está encima del árbol. O sea, que no es... Es que eso no es una estrella. Es lo que está encima del pino este. Desde aquí se ve mejor. Desde abajo se ven como tres luces. Y luego más así a los lados. A ver. Desde aquí le voy a dar zoom. A ver. Ahora desde aquí se ve una luz nada más. Desde abajo ves tres o cuatro. Bueno, tres y luego un montón más por los alrededores. A ver, mira. A ver si enfoca. Uy, no lo veo ahora. Allí. Ahora no lo veo. Ahí. Mira, ve ahí así. Mira el señor cómo está. A ver, ve ahí así. Ya aquí no se ve. Y desde aquí tampoco se ve. Ya te tienes que meter debajo. A ver, ya mismo se va a ver. No lo veo. Aquí le de más para abajo. Allí, mira. Ahí está brillando. Y desde aquí se veían las tres. No, desde aquí abajo. Se veían las tres. Ahora no se ve. Ahora, mira, ve ahí, ¿no? Es que está volumbrando al dal lado. Estas son las tres. Estas que se ven ahí. Ahí ya se ven tres. No sé, puede ser un dron, una especie de dron que será que a un niño, pero lo que me extraña es que están esas tres luces. Luego, hacen a lo largo, aparecen otro y luego aquí hay otra luz, por aquí y para allá hay otra luz y por aquí. O sea, eso nos va a llevar una tira de led, ¿no? Volando por detrás. O sea, eso nos va a llevar una tira de led 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 Gracias por ver el video